Me olvidaba comentarles, en el caso del sílice, es que por algún motivo, aún no totalmente esclarecido, los pacientes que tienen silicosis tienen una mayor prevalencia de tuberculosis. De alguna manera hay una asociación entre pacientes con silicosis y el posterior desarrollo de tuberculosis. Coinciden bastante. Entonces, recordando, todas las enfermedades intersticiales, todas van a tener este patrón en mayor o menor medida. Acá hay otra patología que ya se aleja un poco de lo que es la patología intersticial y vendríamos a ocuparnos ahora de lo que es más alveolo. Si hemos visto ya vías respiratorias, enfermedades intersticiales, ahora vamos a enfocarnos un poquito a los que se centran ya en el alveolo. Y la primera es la enfermedad de membrana yalina. Y si es, esa es la que ustedes conocen de los recién nacidos. Pero hay una enfermedad de membrana yalina de los adultos, que es la que voy a hablarles. ¿Qué ocurre? En diferentes enfermedades graves, en el pulmón a nivel del alveolo, va a haber un daño, tanto del endotelio como a nivel alveolar. Eso es lo que ustedes de repente llaman pulmón de choque, o síndrome de distrés respiratorio del adulto, en el cual pueden caer muchas enfermedades, terminar en eso, va a haber un daño del endotelio y posteriormente daño del alveolo. Lo que va a originar histológicamente es este material que no es otra cosa que fibrina, proteínas que se depositan alrededor del alveolo. Esto de alguna manera va a repercutir en el intercambio gaseoso, ¿no? Porque al depositarse ahí, va a ser como una barrera más para que pueda atravesar el oxígeno. Y estas membranas yalinas que ven acá, es lo que caracteriza a este síndrome de distrés respiratorio del adulto. Este material rosado. Que es idéntico a la enfermedad de membrana yalina del recién nacido. Entonces recuerden, la primera patología que estamos viendo ahorita es a nivel alveolar, es esta membrana yalina que se deposita alrededor, no dentro del lumen, alrededor del alveolo. Hay otra enfermedad conocida como proteínosis alveolar, que puede ser congénita o puede ser adquirida. Aquí la clave histológica es detectar que en el alveolo hay muchos macrófagos, muchos macrófagos que ven acá, espumosos. Y si ustedes lo tiñen con la coloración PAS, ¿no? Se van a teñir, van a ser positivos para la coloración de PAS. ¿Qué es esta enfermedad? Es una enfermedad en la cual hay un acúmulo de lípidos en el interior de los alveolos, que son digeridos por estos macrófagos. De tal forma que ustedes ven los alveolos ocupados en todo el lumen por estos macrófagos, que están digiriendo ese material lipídico. Es diferente a esto, ¿verdad? Acá es pegado a la membrana alveolar y aquí es macrófagos dentro. Es una enfermedad rara, es infrecuente, pero sí es característica. Y en este caso el diagnóstico sí es histológico. Hay otra enfermedad en la cual, si seguimos a nivel del alveolo, ya no vamos a encontrar ni membrana yalina ni estos macrófagos, ni estos macrófagos espumosos. Vamos a encontrar otro tipo de macrófagos que ven acá, no tan espumosos, algunos cargados de pigmento que aquí no se ven muy claramente, de un pigmento hemociderínico. Y daba la impresión de que estos macrófagos que se encontraban ahí eran epitelio alveolar, neumocitos tipo 2 principalmente que descamaba y caía dentro del lumen. Eso se creía. Por eso es que a este patrón le llamábamos neumonía intersticial descamativa. ¿Por qué descamativa? Porque se creía que estos macrófagos que estaban acá eran realmente células epiteliales alveolares. Pero no, lo que son, son macrófagos y esta es una enfermedad muy relacionada al tabaco y que también tiene un patrón, es como una mezcla de patrón intersticial con este patrón alveolar con estos macrófagos dentro. Estos macrófagos que semejan células alveolares. Y a esto le llaman neumonía intersticial descamativa. Por ser intersticial también podría ser parte del otro grupo, de las neumonías intersticiales, pero lo he colocado acá porque además de eso tiene esta característica del compromiso alveolar. Luego hay otra neumonitis, otra patología intersticial y alveolar al mismo tiempo, que es la neumonitis por hipersensibilidad. Ahora, en esta, igual que en todas las intersticiales, vamos a tener inflamación intersticial, podría haber un poco de fibrosis, pero lo que es característico es que a nivel alveolar vamos a encontrar, o interalveolar mejor dicho, vamos a encontrar acúmulos de una reacción granulomatosa. Acá estamos viendo una célula gigante y eso es lo característico, es como una reacción granulomatosa en parches que ocurre en estos pacientes, cuya clínica es generalmente que se han expuesto a diferentes antígenos ambientales. Podría ser el polvo, podría ser algún mineral, algún tóxico, y generan esta reacción de hipersensibilidad tipo 4 o granulomatosa, focal e interalveolar. Entonces, acá hay otra pregunta. Las membranas y alinas que revisten las paredes alveolares son característicos de proteínosis alveolar, síndrome de Goodpaster, neumonitis intersticial de escamativa, síndrome de estrés respiratorio del adulto o veriliosis. La respuesta ustedes ya la saben. Dentro de este mismo grupo de patologías alveolares, podemos recordar a la más conocida, que es la neumonía. En la neumonía, lo que tenemos es que a nivel del alveolo, ya no vamos a encontrar macrófagos ni tampoco linfocitos, pero lo que vamos a encontrar son neutrófilos. O sea, en el alveolo va a estar lleno de neutrófilos, es lo que caracteriza a esas enfermedades, como podemos estar seguros que es una neumonía. Por eso es que si ustedes ven el pulmón y lo cortan de un paciente que murió por neumonía, va a salir un material purulento. Material purulento significa, histológicamente, neutrófilos y fibrina. De la neumonía que deben de recordar a nivel histológico. Bien, a nivel histológico, lo clásico, aunque ya no tiene mucha importancia hoy en día, es que habían dos patrones. La bronconeumonía y la neumonía lobar. La bronconeumonía significa que hay estos alveolos llenos de pus, pero en parches. Acá un grupo, acá otro, acá separados. Hay áreas sanas y hay áreas alteradas con neumonía. En cambio, la neumonía lobar es todo un lóbulo el que se compromete. Entonces, ¿qué deben de recordar acá? Que la bronconeumonía es el patrón más frecuente y el que vemos más hoy en día, la bronconeumonía. La neumonía lobar es muy raro, también actualmente porque los pacientes toman tratamiento y no llegan a esta extensión de la neumonía. Por otro lado, la neumonía lobar es principalmente, se ven determinados gérmenes, como por ejemplo la streptococoneumonía. Mientras que la bronconeumonía se ve en casi todos los gérmenes, streptocococos, clepsielas, tafilococos, aemófilos. Casi la mayoría dan este patrón de bronconeumonía. Y bueno, lo otro que es característico de las neumonías son las fases. Seguramente ustedes deben de recordar, hepatización roja, hepatización gris, resolución y congestión. Esas fases son comunes a ambas. Y bueno, decirles, en la congestión es la que menos dura, eso casi no lo vemos, a no ser que el paciente haya muerto inmediatamente e instalado el cuadro. La siguiente es la hepatización roja. Hepatización, ustedes deben de recordar que es porque el pulmón de ser esponjoso, al llenarse de pus, se vuelve más sólido, más compacto. Entonces da este aspecto macroscópico semejante al hígado. Por eso le llaman hepatización. ¿Roja por qué? Porque inicialmente hay mucha congestión cuando está el periodo de mayor inflamación aguda. Histológicamente en la hepatización roja lo que van a predominar van a ser los neutrófilos. Porque es en los primeros días. Siguiente a eso, como todo proceso inflamatorio se va resolviendo, los neutrófilos mueren y se van reemplazando por otras células inflamatorias que se llaman los macrófagos. Entonces en vez de neutrófilos, ya no van a predominar los neutrófilos. Van a haber tantos neutrófilos pero también se van a agregar macrófagos. Y eso le va a dar una tonalidad ya no tan roja sino más bien gris. Por eso es que le llaman a la tercera fase hepatización gris. Y por último ya está cuando se empieza a resolver. Entonces puede quedar una cicatriz o podría quedar totalmente normal el parenquima pulmonar. Hay algunas complicaciones que pueden ocurrir después de una neumonía. Podría ocurrir un absceso, podría ocurrir alguna fístula. Incluso podría haber engrosamiento pleural. Algo que me olvidé decirles es que neumonía, este patrón de neumonía es característico de las neumonías generadas por bacterias. No así ni de parásitos ni de virus. Cuando ustedes hablan de neumonía así clásicamente y los patrones estamos hablando de neumonías bacterianas. No estamos incluyendo ahí las neumonías atípicas que pueden ser por micoplasma, por virus o las que son por parásitos. Por ejemplo, este es uno de ellos, el neumocitis carini. En el neumocitis carini, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vemos, igual, acá estoy, esto es un alveolo, acá hay otro. Igual, ven un alveolo ocupado por un material, este material que ven acá. Entonces, si ustedes no vieran la, si ustedes vieran la lámina por primera vez, ¿qué podrían pensar? Bueno, dicen alveolo y este es un patrón alveolar. Entonces, esto será de pronto neumonitis intersticial de escamativa. No, porque la neumonitis intersticial de escamativa son macrófagos principalmente, no es un material. ¿Será neumonía? No, porque en la neumonía lo que debemos encontrar son células, tanto neutrófilos como macrófagos. Entonces, ¿podría ser proteínosis alveolar? No, depende, sí, pero la proteínosis alveolar también son macrófagos. Son macrófagos cargados de un material, pero son macrófagos. Aquí no, este es un material fuera de las células, ¿no? Este material rosado, este exudado rosado, así visto, es característico de la neumocitis carini, ¿no? Así lo vemos con hematoxilineosina. Con hematoxilineosina no vemos directamente el parásito. Se escapa a la vista. Vemos este material que nos hace sospechar. ¿Y cómo lo podemos confirmar? Le hacemos una coloración de plata y vamos a poder identificar a los parásitos. Como, no tengo una foto acá, pero se verían con la coloración de plata negritos, como en forma de C. Algunos le llaman como pequeños discos. O bolas de ping-pong, este, aplastadas. Entonces, además hay otras, este, no, antes de pasar a la tuberculosis, que es la más importante, hay otras. Así como hay parásitos, también hay hongos. De pronto, el que podrían recordar es el histoplasma. El histoplasma tiene un patrón muy parecido al de la tuberculosis, que vamos a hablar a continuación. Por eso se los menciono. El histoplasma de los hongos es uno de los más pequeñitos que hay. Es pequeño y genera una reacción granulomatosa muy parecida a la tuberculosis. Y es a veces difícil de diferenciarlo si no ves al hongo, ¿no? Ya cuando ves, identificas al hongo, pues ya sabes que es una histoplasmosis. Bien, entonces, vamos a pasar al siguiente, que es la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis, ustedes saben que la parte clínica es amplia. Y histológicamente, ¿qué debemos recordar? Primero, hablarles del complejo primario, ¿no? El complejo primario es el que le llaman el complejo de GOM, que está compuesto por una lesión supleural, que es la que vemos acá, asociada a una respuesta de ganglios iliares, ¿no? Ganglios linfáticos hiperplásicos y algunas veces con una reacción granulomatosa. A esta lesión supleural es lo que le vamos a llamar foco de GOM, ¿no? ¿Qué cosa es? No es otra cosa que una reacción granulomatosa supleural en el cual vamos a encontrar calcium y células macrófagos y células gigantes características de la tuberculosis. Cuando ustedes hablan de células gigantes, sí se deben de acordar que son macrófagos activados, ¿verdad? Las células gigantes no es otra cosa que macrófagos activados, que se fusionan entre sí y dan esta forma de célula gigante. Entonces, ¿qué deben de saber desde el punto de vista histopatológico? Que las células gigantes las hay de varios tipos. Hay células gigantes tipo cuerpo extraño, hay células gigantes llamadas tutón, y hay células gigantes tipo lanjans. Las tipo lanjans son las que tienen los núcleos localizados en la periferia. O sea, tenemos la célula gigante acá y los núcleos están alrededor, en todo alrededor de la célula gigante. Y estas células gigantes, llamadas así lanjans, son características de la tuberculosis o de una reacción tuberculoide. Si nosotros viésemos una célula gigante tipo cuerpo extraño, que a diferencia de la de lanjans, tiene no los núcleos en la periferia, sino en el centro, no estaría bien inmediatamente sospechar que es una tuberculosis, porque la tuberculosis tiene estas células gigantes tipo lanjans. Entonces, para recordarles eso, y por la necrosis caseosa que es característico de la reacción granulomatosa tuberculoide. Entonces, a esta lesión supleural, así localizada, le llamamos focodegón. Y cuando se asocia a una respuesta, a una hiperplasia de los ganglios iliares, le vamos a llamar complejo primario de gón. Es lo característico. Son términos antiguos que ya no se utilizan, pero que suelen ser motivo de pregunta. Acá lo que les decía, cómo lo veríamos a nivel de histológicamente, las células gigantes, las células de tipo lanjans, la necrosis central. Algo que también me gustaría que recuerden es que cuando hablamos de granulomas, de pronto lo asociamos con células gigantes. Pero la definición de granulomas no es exactamente la presencia de células gigantes, sino de células epitelioides, que es un paso previo a la formación de células gigantes. No dejan de ser macrófagos activados, pero no es necesario encontrar células gigantes para poder decir granulomas. Solo basta con la presencia de células epitelioides para decirle granuloma o reacción granulomatosa. Y luego, bueno, acá un esquema de cómo es que se forman estas famosas cavernas. Las cavernas que se forman es porque se necrosa el centro de la reacción granulomatosa y se contacta con las vías respiratorias y se elimina posteriormente el contenido. Y acá, bueno, hay un esquema de cómo podría haber, se generan también bronquiectasias. Posteriores o como consecuencia de la tuberculosis. Acá hay una imagen de lo que ya les dije. Una célula gigante tipo lanjas. Vean sus núcleos hacia la periferia. Necrosis central. Y lo principal, no se identifica bien individualmente, pero toda esta masa de células son las células epitelioides. Y por fuera de ella pueden haber muchos linfocitos, ¿no? Que a veces lo conocen como el collarete de linfocitos. Esta reacción granulomatosa es clásica de la tuberculosis. Pero también la podemos ver en histoplasma. Por eso les hice la mención de la histoplasmosis. Y en menor medida en la paracocidiumicosis. Bien, entonces aquí vamos a mencionar algunas lesiones que podrían verse en una neumonía viral. En una neumonía viral podríamos tener, lo que ya les mencioné anteriormente, una bronquiolitis obliterante. ¿Se acuerdan? Que esa era característica de la neumonía criptogenética idiopática. Pero en una neumonía idiopática o criptogénica, perdón, cuando hemos descartado cualquier infección. Pero podría haber algunos virus que producen este patrón histológico. También podríamos tener una neumonitis intersticial, así como se las he presentado en relación a los virus. Estos dos patrones, tanto bronquiolitis obliterante como neumonitis intersticial, como ustedes saben, son inespecíficos. No les dice nada. Lo único que nosotros podríamos encontrar que nos oriente a decir que esto es una patología viral, son cambios reactivos en relación a infecciones virales. Entonces, si nosotros encontramos, por ejemplo, estas células gigantes como se ven en el citomegalovirus, una célula muy grande con una inclusión intranuclear, podríamos pensar en citomegalovirus. O también, de repente ustedes se acuerdan de hace algunos años, el SARS, ¿no? De los países asiáticos, ahí eran características células gigantes multinucleadas en ese tipo de virus, ¿no? Era característico encontrar células gigantes, así como las encontramos en la tuberculosis, pero no así como lanjan, sino con núcleos más centrales y mucho más atípicos. Pero si les preguntan cuál es la característica del SARS, histológicamente eran estas células gigantes multinucleadas. Entonces, aquí vamos con otra pregunta, que también se los he mencionado. La presencia de material eusinófilo y espumoso dentro de los alveolos, sumada a infiltración mononuclear intersticial, es característica de la neumonía. Por esta filococo, lo que nos da es un patrón principalmente de bronconeumonía, en pacientes sobre todo inmunodeprimidos o que consumen drogas, pero lo característico de esta filococo es que nos dé abscesos. Micoplasma nos da un patrón de infiltración más bien intersticial, ¿no? Neumococo nos da de ambos, tanto como una neumonía lobar o una bronconeumonía. Adenovirus también nos da un patrón intersticial, como la mayoría de virus, y nos quedamos con neumocistis, que es el que da este material eusinofílico y espumoso. Bien, entonces ahora pasamos a las neoplasias, a todo lo que vienen a ser tumores benignos. Dentro del pulmón es uno de los órganos en los cuales nosotros raramente encontramos tumores benignos. Casi todos son tumores malignos. Puede ser uno porque no es como el trato digestivo que se puede biopsiar fácilmente. En el pulmón no, a pesar de que hay biopsias por broncoscopía, es inusual que sea un procedimiento regular porque tiene mucho riesgo. Entonces, no es tan conocido la patología benigna. Uno de los que ustedes seguramente van a ver en sus textos, y es más conocido por ser motivo de pregunta que por su frecuencia, son los amartomas. Entonces, lo primero que ustedes deben recordar, ¿qué cosa es un amartoma? Un amartoma significa que encontramos tejido propio del órgano. Si digamos, vamos a encontrar, en el mismo pulmón, ¿no? Encontramos cartílago, encontramos glándulas, encontramos epitelio respiratorio, pero lo encontramos de manera desordenada, no formando una estructura funcional, ¿no? Entonces vemos acá, ¿esto qué es? O sea, acá hay cartílago, acá debería haber, si fuera una estructura normal, debería haber acá músculo, glándulas, pero no. Ahí acá hay un epitelio respiratorio, tejido conectivo. Estos componentes son usuales, pero no están colocados ordenadamente, sino están de manera desordenada. Entonces, tradicionalmente, como no se considera que es una proliferación, sino más bien como una malformación, se consideran congénitos los amartomas, clásicamente. En el caso del pulmón, el amartoma pulmonar, si bien hasta hace algunos años se considera congénito, últimamente hay reportes que miden proteínas que se tiran entre el ciclo celular, proteínas características de neoplasias, presentes en estos amartomas, por los cuales algunos creen que más bien se trataría más una neoplasia benigna, sí, que un amartoma, ¿no? Pero eso para, de pronto les vayan a preguntar. Entonces, estos amartomas pulmonares son totalmente inocuos y se caracterizan por eso, ¿no? Porque tienen componentes del tejido propio del pulmón dispuestos de manera desordenada. Se los llama, según los textos, que son las neoplasias benignas de pulmón más frecuentes. Ahora, en el Perú no hay reportes sobre eso, así que probablemente, mejor dicho, no hay reportes de incidencia, ni se ha medido la frecuencia de estos tumores, porque si los encuentran, los encuentran de pronto en la imagen radiológica y los dejan así nada más. Entonces, no hay confirmación histológica de que son realmente amartomas. Hay otros tumores que son más frecuentes y de repente se vayan a confundir, que son los carcinoides. Los tumores carcinoides son más frecuentes que los amartomas. Pero el problema es que los tumores carcinoides tienen esta dualidad que pueden ser benignos o malignos. Entonces, no se consideran neoplasias benignas totalmente. Entonces, tenemos amartomas como hasta ahora la neoplasia benigna más frecuente de pulmón en que se ven adultos. Esto se parece un poquito a la... Hay una malformación congénita quística, adenomatoide quística que se ve en recién nacidos. Este podría ser su símil. Sin embargo, este es más bien sólido y la otra, la malformación adenomatoide quística, como su nombre lo indica, es quística. Se ve en la imagen radiológica como quistes y es más de pediátricos, ¿no? Esta es una lesión de adultos. Y por último, vamos a hablar de las neoplasias malignas. Dentro de las neoplasias malignas están... En pulmón tenemos cuatro grandes. El carcinoma epidermoide o escamoso, el adenocarcinoma, el carcinoma de células pequeñas y el carcinoma de células grandes. Entonces, cada uno tiene características histológicas y anatómicas propias. Comencemos por decir cuál es el más frecuente. Según los textos que ustedes manejan, actualmente el adenocarcinoma es el más frecuente. El problema es que a veces... Hace algunos años el carcinoma escamoso era el más frecuente. Entonces, depende de quién les haga la pregunta, ¿no? Si es una persona que pronto no se ha actualizado mucho, les va a decir el carcinoma escamoso es el más frecuente. Pero actualmente, según los reportes, el adenocarcinoma es el que va a la cabeza. ¿Sí? Entonces, comencemos con este. El adenocarcinoma, como su nombre lo indica, es una neoplasia maligna que forma glándulas. Este carcinoma tiene la característica de ser más periférico y no central. Si ustedes ven la placa radiográfica, no es tan cercana al hilo, sino más bien alejado. Por otro lado, el adenocarcinoma es el que no está asociado al consumo de tabaco. Y este adenocarcinoma es el que últimamente ha recibido mucha atención porque se ha descubierto que hay terapia biológica dirigida contra este adenocarcinoma con muy buenos resultados. Entonces, incluso los oncólogos siempre esperan cuando toman una biopsia, o cuando les vamos a informar una biopsia, que sea un adenocarcinoma porque ahí con sus terapias biológicas pueden tener muy buenos resultados. Ese es el adenocarcinoma. El de acá, que sería el segundo en frecuencia, el carcinoma escamoso o epidermoide. Este sí, a diferencia del otro, está asociado al consumo de tabaco. Y este es más bien central, no tan distal, es más central, proximal. Quizás podrían usar acá la misma mnemotecnia que les dije para enfisema para poder asociar ambas ideas de por qué es central y por qué está asociado al tabaco. Creo que voy a retroceder a una imagen que tenga ya, esta. Olvídense de la patología si no les... Igual que en el enfisema viene el tabaco y lo primero que afecta es esta zona, ¿no? Esta zona iliar y es ahí donde se va a asentar el carcinoma escamoso. Entonces, tabaco, aquí, carcinoma escamoso y por lo tanto, central. ¿Ya? Central. Es lo característico del carcinoma escamoso. Bien, entonces, central, si está asociado al tabaco, tiene también la peculiaridad que mucho se abceda. Cuando ven un tumor abcedado, radiológicamente, los doctores están pensando en que podría ser un carcinoma escamoso. Este no tiene una terapia biológica, pero sí es el que tiene mayor respuesta a la cirugía. Cuando operan un tumor, principalmente debe ser carcinoma escamoso, porque estos de acá no responden muy bien. tercero, vienen a ser estos tumores de células pequeñas. Le llaman también como gránulos de avena o células en avena, que son estas celulitas de acá. Todos estos puntitos azules vienen a ser las células neoplásticas. Estas son muy agresivas y tienen esta característica, ¿no? Esas células pequeñitas y quizás lo que deben recordar acá es su origen, ¿no? Tienen un origen neuroendócrino. Entonces, si ustedes se remontan a la histología, efectivamente, en el epitelio respiratorio habían células neuroendócrinas también llamadas de Kulchinski, ¿no? Y estas son las que van a dar origen a estas células de acá, a estas células malignas, de tumor de células pequeñas. Y, por último, tenemos a los carcinomas de células grandes. Estos sí son mucho más de mal pronóstico que estos dos y le llaman de células grandes. Se asume de que son, podrían ser un carcinoma escamoso o un adenocarcinoma que se ha indiferenciado tanto que nosotros ya no podemos determinar qué cosa, cuál fue el origen. Entonces, este carcinoma de células grandes para muchos autores no es en sí un propio tipo historiógico sino la consecuencia de la degeneración de la indiferenciación de cualquiera de estos dos tumores. De un carcinoma escamoso o un adenocarcinoma que ha perdido diferenciación y se vuelve así anaplásico y feo. Bien, entonces, estos serían los cuatro tipos de carcinomas acuérdense bien esta diferencia entre los que están asociados al tabaco y no. Estos también están asociados al tabaco. El que no está asociado al tabaco es este, el adenocarcinoma. El de células pequeñas, igual que el de el carcinoma escamoso, también es central. También es central. Es característico el carcinoma de células pequeñas que sea central. Y por último, les voy a hablar un poco de mesotelioma ya les había mencionado el mesotelioma en asociación a la exposición a asbesto. El mesotelioma es una enfermedad, una neoplasia maligna muy agresiva, pero felizmente no es tan frecuente. Su asociación con el asbesto está bien identificada, de tal forma que cuando se detecta un caso de mesotelioma, inmediatamente se busca si ha habido exposición laboral. Y en otros países justamente hacen eso para poder hacer alguna demanda, porque inmediatamente si el paciente tiene un mesotelioma y ha sido expuesto ignorando que no se le ha explicado que podría tener esta neoplasia, se lo indemnizan a los pacientes que tienen esta neoplasia mesotelioma. el mesotelioma lo característico histológicamente es que puede verse como un carcinoma, es decir, de origen epitelial y por eso le llaman de una fase epitelial o epitelioide, pero también podría tener un aspecto fusocelular y podría tener ambos y cuando tiene ambos componentes fusocelular como epitelial se lo conoce como bifásico. Entonces el mesotelioma es uno de los pocos tumores dentro de los conocidos que tiene este comportamiento bifásico que tiene los dos patrones tanto epitelial como fusocelular. Se origina del mesotelio muchas veces puede simular otro tipo de carcinomas y para hacer el diagnóstico nosotros utilizamos no solamente el aspecto morfológico sino que es importante confirmarlo con estudios de inmunohistoquímica y la inmunohistoquímica que utilizamos acá la clásica porque han aparecido otras pero la clásica es marcar con una proteína que se llama calretinina calretinina es el marcador que se utiliza con mucha más frecuencia para poder diagnosticar mesotelioma entonces acuérdense es un tumor bifásico es un tumor infrecuente está muy relacionado al asbesto y para el diagnóstico se requiere inmunohistoquímica específicamente el marcador conocido como calretinina la infección primaria con tuberculosis suele caracterizarse por lesiones cavitarias apicales cavidades son después calcificaciones pulmonares múltiples difusas lesiones pulmonares periféricas y linfadenopatía regional sí neumonía tuberculosa meningitis tuberculosa la c ese es el complejo primario o también conocido como complejo de gom este ya lo han visto el tipo de enfisema que suele tener el centro asignal cuál de las siguientes constituye una complicación rara de la neumonía lobar y no una característica clásica o fase de esta enfermedad entonces para responder esto tienen que saber las fases exudado que contiene lípido de edema y numerosas bacterias organización del exudado alveolar consolidación gris consolidación roja resolución esto de acá está mal planteado si es una pregunta que ha salido en los exámenes está mal redactado porque exudado que contiene esto es incorrecto lípido de edema podría ser contiene edema y numerosas bacterias eso es correcto pero lípido de edema no es una no es correcto no se entiende esto si no tuviera esto diríamos que sí y organización del exudado alveolar sería lo correcto organización del exudado alveolar es lo mismo que cuando ustedes hablan de bronquiolitis obliterante por eso antes le llamaban por eso recibe todavía el nombre neumonía organizativa idiopática o criptogénica que si bien es cierto puede ocurrir no es frecuente que eso ocurra esto ya lo han visto esto también del síndrome de estrés respiratorio del adulto las membranas y alinas que revisten las paredes alveolares las bronquiectasias pueden deberse a múltiples causas pero por lo general se desarrollan en los siguientes casos enfermedades congénitas o hereditarias si acuérdense hay una enfermedad de cartagener en la cual hay una disquinesia ciliar que genera estas bronquiectasias cualquier obstrucción bronquial potencialmente podría generar una bronquiectasia una neumonía necrotizante acuérdense que las bronquiectasias tienen el origen de ser destructivas una neumonía que destruya las paredes bronquiales va a producir indefectiblemente una bronquiectasia secuela de TBC pulmonar también y es lo que más es más frecuente acá en nuestro país se asocia al desarrollo de bronquiectasias entonces creo que todas esto también ya lo vieron en la TBC el complejo de GON se caracteriza por localizarse en el vértice de uno o ambos pulmones ser una lesión parenquimatosa supleural afecta a otros órganos todos ellos ninguno de ellos a ver el complejo de GON es a nivel supleural y el el ganglio es iliar o sea localizarse en el vértice no pareciera la mejor opción ahora ser una lesión pariquimatosa supleural si es característico del complejo sobre todo del foco de GON que es parte de la lesión así que si yo tuviera que escoger yo hubiera marcado esta la B esta de acá no me parece correcta el tumor benigno más común del pulmón de estos que aparecen acá ya siendo la consideración del carcinoide que ya les dije sería amartoma tanto el amartoma como el carcinoide quizás el carcinoide es un poquito más frecuente pero como tiene esta dualidad de benigno maligno no lo hubiera puesto acá fibroma hemaigioma y esto no existe leyomiogioma esto no no es correcto pero estas dos si son muy raras a nivel del pulmón ий ale hair